Grandes cambios al seguro social. Estamos hablando de un aumento de hasta 485 dólares dentro de los planes del presidente Joe Biden. Se trata de un plan de cuatro puntos que nos está presentando el presidente y cómo es que esto afecta la propuesta con los cambios próximos en este año y el próximo año sobre los beneficios del seguro social. Y es que al igual que muchos legisladores estadounidenses, el presidente Joe Biden quiere arreglar el seguro social antes de que el fideicomiso de seguro de vejez y sobrevivientes del programa se quede sin dinero. Esto podría suceder próximamente, dejando el seguro social únicamente dependiendo de los impuestos sobre la nómina, lo cual actualmente cubre solo alrededor del 77% de beneficios, pues el día de hoy Biden ha lanzado su propuesta para impulsar este programa y lo cual va a afectar a las personas con altos ingresos y va a beneficiar a las personas de bajos ingresos. Junto a esto también estaremos volando quiénes son los que van a recibir el día de hoy su cheque del seguro social del mes de junio. Recordemos que el sistema de pago de los cheques de seguridad social se basa en los cumpleaños. Estaremos viendo muchas noticias muy interesantes sobre los beneficios que nos trae el programa del seguro social, así que los invitamos a que se queden hasta el final del video. El presidente Biden ha propuesto un plan de cuatro puntos con el fin de impulsar este programa, el cual tiende a tener cuenta de ahorro para la jubilación mucho más grande que el estadounidense típico. Entre otras cosas, el plan de Biden haría elevar el umbral de los ingresos de los salarios sujetos a impuestos sobre la nómina del seguro social. Aunque estas ideas han obtenido el apoyo de muchos demócratas y de defensores de las personas mayores, se han llegado a plantear algunas dudas sobre qué tan efectivo sería solucionar los problemas de financiamiento a largo plazo del seguro social. Pues muy bien, veamos los cuatro puntos principales que Biden haría. El primer punto importante es el impuesto sobre los ingresos. Él busca poner un impuesto sobre ingresos obtenidos por encima de los 400 mil dólares, dejando los salarios entre los 160 mil y 400 mil dólares anuales sin grabar impuestos. Actualmente, cualquier salario superior a los 160 mil dólares al año no está sujeto a impuestos, o sea que las personas ricas, los que ganan mucho dinero mes a mes, no están pagando los impuestos. Segundo punto importante, cambiar el cálculo para determinar los ajustes anuales del costo de vida, del COLA, del seguro social, el cual busca en que este cálculo ya no se base en el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, pues Biden está a favor de basar el COLA en el índice de precios al consumidor para los ancianos. En otras palabras, lo que busca Biden es que el COLA ya no se calcule en general para todos, sino que ahora se calcule exactamente para las personas mayores. Tercera propuesta importante, aumentar la edad del monto del seguro primario, el cual determina cuánto dinero recibirá en beneficios del seguro social. Y el cuarto punto más importante es aumentar el beneficio mínimo especial para los jubilados con salarios más bajos. Busca aumentar un 125% del nivel federal de pobreza para los beneficiarios del seguro social. Pues muy bien, sabemos que es muy poco probable que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que está actualmente liderada por los republicanos, apoye el plan en su forma actual. Incluso si es que se aprueba, algunos observadores cuestionan qué tan efectivo sería esto para solucionar los problemas que tiene el seguro social. Pues el plan suena muy bien en papel, en parte porque el seguro social generaría ingresos adicionales, y esos ingresos podrían ayudar a generar COLA anuales más altos. Un análisis de la oficina del actual jefe de Administración del Seguro Social estima que exponer todos los ingresos del trabajo al impuesto sobre la nómina extendería la asociencia del fondo fiduciario en alrededor de 35 años. Sin embargo, las propuestas adicionales de Biden para reforzar los pagos del COLA, aumentar el beneficio mínimo especial y aumentar el PIA para los beneficiarios de edad avanzada, anulan la mayor parte del aumento de los ingresos al establecer impuesto sobre la nómina de los RECOS. Luego tenemos también un análisis separado por parte del Urban Institute, que fue realizado en el año 2020, cuando Biden presentó sus propuestas de seguridad social como candidato presidencial, el cual también encontró fallas en el plan. Pues señaló que los aumentos de ingresos proyectados superarían los aumentos de costos programados bajo el plan de Biden, mejorando las finanzas del Seguro Social. Sin embargo, este análisis proyectó que el plan no recaudaría suficientes ingresos para cubrir todos los beneficios programados. El Seguro Social todavía tendría un déficit cada año bajo su plan, pero no tanto como bajo la ley actual. En este plan se estimó que el balance actuario del 75 años del Seguro Social, el cual mide la estabilidad financiera a largo plazo del programa, equivale a aproximadamente el 2,59% de la nómina imponible. La expansión del impuesto sobre la nómina de Biden reduciría el déficit a largo plazo en 1.84% de la nómina sujeta a impuestos, lo cual cierra alrededor del 70% del déficit. Pero las mejoras en los beneficios compensarían parte de esa ganancia. Por ejemplo, aumentar los coulas anuales, cambiando el índice utilizado para rastrear la inflación, costaría casi el doble que expandir el beneficio mínimo o aumentar los pagos a los beneficiarios a largo plazo. Ahora hablaremos sobre el pago del Seguro Social para este mes de junio. ¿Quiénes van a recibir su cheque el día de hoy o quiénes ya lo recibieron? El sistema de pago de los cheques de seguridad social se basan en los cumpleaños, lo cual es una forma bastante sencilla de hacerlo. La fecha de su cumpleaños en cualquier mes determina cuándo recibe su pago cada mes. Pues si su cumpleaños cae el primero al 10 de cualquier mes, recibirá su pago el segundo miércoles del mes, el cual en este momento fue el 14 de junio. Si su cumpleaños cae del 11 al 20 de cualquier mes, entonces se le pagaría el segundo miércoles, el cual fue el día de hoy, 21 de junio. Y los que cumplan años del 21 al 31 de cualquier mes, pues van a recibir su dinero el tercer miércoles, que sería 28 de junio. Junio es uno de los meses que utiliza el calendario estándar para los pagos, pero recordemos que no es así para todos los meses del año. Pues en el caso de ser el mes de julio, hay un horario diferente para julio en comparación con junio, por lo cual es posible que las personas deban planificarse con anticipación. El horario es el siguiente. El 12 de julio estarán recibiendo su dinero si su cumpleaños cae entre el primero y el 10 de su mes de nacimiento. Si es así, usted recibirá su pago del seguro social de julio el segundo miércoles. 19 de julio. Si su cumpleaños cae entre el día 11 y 20 de su mes de nacimiento, recibirá su pago del seguro social el tercer miércoles de julio. Y por último, 26 de julio. Si su cumpleaños cae después del día 20 de su mes de nacimiento, recibirá su pago del seguro social el cuarto miércoles de julio. Gracias. 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 Gracias.